Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir Saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar La vida siempre suma y sigue, lo que tienes lo que das Créeme, voy a vivir cada segundo Mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir Mientras me quede un poco de aire Lo voy a abandonar Tengo tanto que ganar Tengo ganas de crecer Voy a vivir Asumir que renunciar no es más que escoger Que equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo al corazón no tengo nada que perder Que a cada paso surge otra oportunidad Y ahora ya ves No soy quien fui Aquella triste y temerosa persona de ayer He renacido para todo Tengo ganas de vivir Ahora guardo mi energía Para aquel que crea en mí Y no perderé Y un día más En lamentarme O en sentarme a descansar Y cada paso Me permitirá avanzar hacia el futuro Con confianza y libertad Hoy voy a vivir Créeme Voy a vivir Saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar Lo que recibes Es lo que das Lo que recibes Toda vivir Toda vivir Toda vivir Toda vivir Toda vivir Toda vivir Toda vivir